Me dejé bien claro que yo no tenía miedo Siempre anduve bien pilas para el refuego Desde bien morroso fui yo Pero todo cambió Yo fui bien galán desde que estaba chamaco Estuve en la arnia, en el silo de los guachos Anduve de café por el ato mexicano Pero me dieron pavar Siempre les movía de Reinos a Pacuares También para Texas controlando los lares Hasta que esos perros me pusieron una mala jugada Y me dieron de bajar Me puse de trailero cuando llegué para Kansas Dicen que el que no transa no avanza Según estaba firme con todo lo de mi raza Me traicionaron putos, era puro casa Claro que yo quería un chingo a mis ocho huercos Unas de perico pa' ponerme bien contento También me jalaba pero pues pa' mero adentro Las viejas solas se encueraban al momento Que saquen unas Miller para pasar la machine Desde Beto Quintanilla en la parrana no vio fin Una de los invasores Cocaína pa' los dolores Les dejé bien claro que yo no tenía miedo Siempre anduve bien pilas para el refuego Desde bien morro así fui yo Pero todo cambió Donde quiera que me encuentren ya saben que yo los cuido Las cosas malas pasan porque anduve de bandido Desapercibido me dicen Gerardo Rubio Nada más pa' que sepan que este vato las pudo Anduve de trailero neta nunca me rajaba Desde Ciudad Juárez es por donde les pasaba Unas rayas de perico lo que me gustaba Con la boca cerrada pa' no acercar nada Dice camarada me pusieron en la federal De rato nos topamos para hacérselas igual Cuanto menos se lo espere me lo guato parra Tú no me dejo de nadie y eso claro está Me apodaron como al Rubio de rato vio a mi familia Tal vez allá abajo tal vez arriba Mi falsa identidad es la que ahorita me cuida No saben nada de mí eso ni se diga Luisito, Miguel y yo siempre estuvieron bien pilas Conté la triple F con ellos puro pa' arriba Yo me cargo por la escuela sin bajarle la bandera Conmigo no hay culiadera como varios Me cargué varias mujeres donde quiera, donde fuera Ya saben que onda conmigo el rubio nunca se ha calmado Aquel accidente terminó con mi vida Ahorita soy un ángel que del cielo los cuida Tenía buena escuela de los gafes Bien pilas para todo lo que pase Para mí la vida fue muy dura Nunca me llegaron a la altura Les dejé bien claro que yo no tenía miedo Siempre anduve bien pilas para el refuego Desde viernes morros así fui yo Pero todo cambió Y esto es la guerrilla music Y esto es la guerrilla music Un pinche bélico Y esto es la versión 1 Para el Gerardo Rubio No se queda aquí usted Salud de parte de él Para la familia de Rubio Que te verá al cáncer A la cosa fea Que el distrito Mis bon Y la troma Para Rubio está La compañía de Tyler Que sigue en puro paela Para todas sus desmujeres Que las niñas manteniendo ya casi interesadas Para el amor de su vida Para sus hijas A Meni, Aileen, Acilesano Y a la Yanet Es la guerrilla Que se rite a mí El Gerardo Rubio La versión 1